¿Qué es la Comisión Federal de Electricidad? Los usuarios de este transporte denunciaron que llevaban cerca de media hora en la estación Colonia del Valle. Aseguran que se realizan circuitos de la línea 1, Indios Verdes Chilpancingo y el Caminero Río Churubús, se recomienda tomar precauciones y utilizar vías alternas. ¡Suscríbete al canal!